Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. A mi hermana. En el nombre de Jesús bendigo su vida en primera instancia. Bendigo la vida de nuestro amado pastor Ricardo Claure. Hemos podido recibir con tanto amor para nuestras vidas, para nuestros niños por supuesto. Yo me llamo Gonzalo Moyo. Estoy con mis niños por acá. Hemos podido recibir esa grande bendición derramada sobre mi vida. Amén, hermana. Amén, hermano. Ha podido sentir aquel quebranto tal vez al ver que, como tenemos un Dios tan grande que ha venido y se ha hecho hombre para morir por nuestros pecados, hermano. Pero por supuesto. Primero nos amó Él con ese grande amor de la amada sobre mi vida. Hemos podido recibir ese grande amor, por supuesto. Hemos podido sentir ese quebranto. Mi persona al menos ha podido sentir ese grande quebranto delante de Él. Hemos podido sentir su presencia de Él en este culto para jóvenes. Amén, hermano. Su vida ha sido tocada entonces esta noche por nuestro amado Señor Jesús de Nazaret. Pero por supuesto ha sido tocado tremendamente. He podido levantarme delante de Él en llanto, por supuesto, a mi hermana. Amén, hermano. Señor, los bendiga. Señor, los bendiga. Y hoy vengo a agradecerte por tu amor derramado. Tantos años han pasado, desde que te conocí, tantos años han pasado. Desde que te conocí, mi salvador, quiero decirte que te amo, que eres mi perra de gran presión. Tengo a agradecerte por tu amor derramado. Yo vengo a agradecerte a ti, tantos años han pasado. Y hoy vengo a agradecerte por tu amor derramado. Yo te amo, mi amado. Y hoy canto en tu presencia. Con estas pelurías. Con estas pelurías. Que hoy tú quieres mezclar. Por tu santa. Testimonios de amor y de poder. Del amor bendito de Jesús de Nazaret. Por medio de la predicación de su siervo. Ricardo Claure Peñalosa. Ricardo Claure Peñalosa. Salmo News. Hola. Yo te amo. Gracias.